La Policía Nacional Civil celebró este 15 de julio su 27 aniversario de fundación y en la comisaría número 33 se realizaron varias actividades culturales y deportivas entre el personal policial. Como comisaría se realizaron varios eventos y actividades culturales, cívicas y deportivas. Dentro de eso destaca en la mañana se hicieron honores al Poder Nacional y la izada del mismo. Ya también tenemos una actividad deportiva de mujeres y también de caballeros. También se realizaron varias charlas motivacionales al personal policial. Esto con el fin de seguir trabajando en la ciudad ciudadana y se realizara constantemente para que se brinde un servicio de calidad e integridad a la población. Especialmente y con énfasis en el respeto a los derechos humanos, nos velamos para que el personal también se distraiga un poco, se esté recreando. Por supuesto sin dejar a un lado nuestras tareas de seguridad ciudadana. Es cierto que hay algunas situaciones de compañeros que la actuación deja mucho que desear, pero también la mayoría de policías están comprometidos con su labor policial y como lo he recalcado, que sea la población quien audite y verifique mi trabajo y de todo el personal de la comisaría 33.